¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! Este es el tipo de espectáculos que a mí me gusta. ¡Es un regalo de cumpleaños genial! ¡Muchas gracias! Ya saben que siempre había deseado ver el espectáculo de perros de Nueva York. ¡Pero espera! ¡Hay algo más, Ben! ¿Qué? ¿Qué más hay? ¿Una cadena nueva? ¿Un jersey? ¿Una pelota especial con una campana en su interior? ¡Oh! ¡Es mucho mejor que una pelota! ¡Que puede ser mejor que una pelota! ¡Que tú estás en el show, Ben! ¡No me digas! ¡Sí te digo! ¡Siempre he deseado actuar en un gran show de perros! ¿Qué tal estoy? ¿Y mis orejas? ¡Y ni... ni aliento! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Estoy muy nervioso! ¡Habrá caniches, Beagles y Terriers! ¡Madre mía! ¡Es gran Miffy de Luxemburgo! ¡Es preciosa! ¡Au! ¡Au! ¡Creo que a alguien más le gusta Miffy! ¡Biffy! ¡El hombre lobo! ¡Annie! ¡Ben! ¡Y Mango! ¡La última vez que te vimos fue en la fiesta de Vlad en Transilvania! ¿Estás aquí para ver el show? ¡Tronco! ¡Ya estoy en el show! ¡Hey! ¡Yo también! ¡Chócala, colega! ¡Voy a cepillarte, Ben! ¡Te vas a ver genial! ¡Oh, sí! ¿Quién te va a cepillar a ti, Bill? ¡Oh! ¡He venido solo! ¡Lo puedo hacer yo mismo! ¡Oh! ¡Hey! ¡Mango quiere ayudarte! ¡Mango! ¡Eres muy bueno! ¡Te lo agradezco, Mango! ¡Mi camerino está justo ahí! ¡Vine al show de perros! ¡Estoy en el show! ¡Y mi mejor amigo hombre lobo también está! ¡Este es el mejor cumpleaños del mundo! ¡Ah! ¡Te lo mereces, Ben! ¡Oh! ¡Mango! ¡A ver! ¡Ey! ¿Estás bien, amiguito? ¡Mi chuleta de cerdo! ¡No sabía dónde la había dejado! ¡Nuestro primer show se llama Obediencia! ¡Acapando órdenes! ¡Y nuestro primer perro es... ¡Ben! ¿Estás listo, Ben? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Siéntate! ¡Ruera! ¡Guau! ¡Es bueno para rodar! ¡Habla! ¿Qué puedo decir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Habla mejor que él! ¡Habla! ¡Habla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y nuestro siguiente invitado es... ¡Bill! ¡Mucha suerte, Bill! ¡Gracias, Ben! ¡Siéntate! ¡Habla mejor que yo! ¡Qué manera de sentarse! ¡Vas muy bien, Bill! ¡Vamos, Bill! Ahora viene la sección de talento, Ben. ¿Talento? ¿Qué tipo de talento? Por ejemplo, hay un Beagle que hace malabares. El Bulldog tiene un show de magia. Es cualquier cosa que cada perro haga mejor. Lo que yo haga mejor, lo tengo. El primer participante en la sección de talento, Ben. Buenas tardes, señoras y señores. Fui a la farmacia por jarabia para el cansancio y me dijeron, ¡está agotado! En el aeropuerto me dijeron que mi avión estaba demorado. Y les dije, ¡genial! ¡Ese color me encanta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Increíble! ¡Buenísimo! ¡Otro! Ahora, hablemos de comida. ¿Qué pasaría si se acaban todos los tacos de México? ¿Qué? ¿Qué pasaría? Sería un país destacado. ¡Qué malas, bro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué audiencia más buena! ¡Son la mejor audiencia del mundo! El próximo participante, el Hombre Lobo Bill. ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Señoras y señores, os presentamos el gran desfile de perros. ¿Qué tal estoy? ¿Está mi pelo brillante? ¡Estás genial! ¿Y yo? ¿Qué tal mi nariz? ¡Fría y húmeda! ¡Está perfecta! Annie me va a pasear a mí. ¿Quién te va a pasear a ti? Mango. Dice que tiene una sorpresa muy especial. Sí, es una sorpresa de Mango. Te prometo que será muy especial. ¡Te veo afuera, Bill! ¡Oh, chico! ¡Eso sí que es especial! ¡No! ¡Eso es Mango! ¡Estamos triunfando, colega! ¡Aaah! ¡Aaah! Señoras y señores, nos complace anunciarles que el ganador del show de perros de Nueva York es... ¡Buena suerte, amigo! ¡Tú también, tío! ¡Gran Miffy de Luxemburgo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también lo hubiera elegido! ¡Miffy es la mejor! Por cierto, sé que es tu cumpleaños, así que ¡Felicidades, colega! ¡Hey! ¡Una chuleta de cerdo como la tuya! ¡Muchas gracias, amigo! Yo también tengo algo para ti, Ben. No habrás ganado el show de perros, pero tú siempre serás mi campeón. ¡Oh, gracias, Annie! ¡Pero espera! ¡Aún hay más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mango te ha hecho una tarta de cumpleaños de plátano! ¡Hey! No habré ganado el show de perros, pero tengo un trofeo de mi mejor amiga humana. Una chuleta de cerdo de mi mejor amigo hombre lobo y una tarta de plátano de mi mejor amigo mono. ¡Soy el perro más afortunado del mundo! ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¡Soy el perro más afortunado del mundo!